Hola, ¿qué tal a todos? Les saluda Miguel Mendoza. Empiezo con el programa de deportes en Darío Medios y arranco con la gran noticia que nos proporcionó el Real Estelí del fútbol nicaragüense y fue su triunfo 2 a 0 sobre el FAS del Salvador en territorio salvadoreño y hace historia por varias razones. Es el primer equipo nicaragüense en ganar en El Salvador y es el primer equipo nicaragüense en conseguir tres victorias consecutivas en un torneo de la CONCACAF. Ha pasado encima de todo, primero del Celajú de Guatemala, después del Olimpia de Honduras. Este triunfo especial porque el Olimpia fue campeón del torneo el año pasado en esta Copa Centroamericana y ahora sobre el FAS, un equipo también difícil, con mejor estructura, con más historia y el equipo de Estelí demostrando que el fútbol nicaragüense va para adelante. Los equipos nicaragüenses jugando en El Salvador solo tenían un empate y 15 derrotas de manera histórica, o sea que también es importante porque marca, marca sin duda un hito este trabajo del conjunto de Estelí en este torneo centroamericano. Ahora ya clasificados a los cuartos de final, hay que esperar a quién se van a enfrentar en esa instancia, pero así como están, parece que nadie los detiene. En el béisbol de Grandes Ligas, Jonathan White sigue perfecto. Otra vez en un partido en donde anoche se enfrentó en la sexta entrada a los Bravos de Atlanta con la pizarra de 5 a 0 a favor de los Bravos sobre los Yankees de Nueva York, el pinolero estuvo perfecto. Trabajó ante tres hombres, sacó los tres outs, dominando incluso a Ronald Acuña, el peligroso batedor del equipo de Atlanta, que fue dominado en un batazo caliente por la tercera base, que le rebotó al antesalista, la tomó en el rebote, el shortstop, tiró la primera, hizo el out. El pinolero ha sacado 10 outs ante 10 bateadores en este su regreso a las mayores y ha bajado la efectividad a 1.35. Destacado desempeño, el problema son los Yankees que no le ganan a nadie, siguen últimos del este de la liga americana, pero de alguna manera Jonathan se hace sentir ya demostrando que está totalmente recuperado de la lesión y la cirugía que lo mantuvo fuera cuatro meses. Tres trabajos perfectos tiene en su retorno. Al que le fue mal fue al ribense Erasmo Ramírez. Apareció ayer en un relevo de un inning en un partido que perdió ampliamente el conjunto de Tampa ante los gigantes de San Francisco, pero a Erasmo le conectaron cuatro hits, le hicieron dos carreras. Había sacado los dos primeros out del episodio, pero después el piso se le abrió, le dieron duro y después le anotaron las dos carreras y de esta manera su trabajo fue discreto. Le han hecho carreras en todos los trabajos donde ha estado con el equipo de Tampa desde su incorporación al béisbol de grandes ligas y tiene una alta efectividad de 5.72 con 25 carreras limpias permitidas a lo largo de 39 entradas y un tercio. Discreto trabajo el de Erasmo, el de Jonathan ha sido perfecto. Nicaragua aparece como número 18 en el ranking mundial del béisbol. Esto se hace por calificaciones de acuerdo a los torneos internacionales donde se presentan los equipos y Nicaragua está bastante bajo, por lo tanto no se va a participar en el torneo de los mejores 12 que tiene el béisbol mundial en donde el campeón se lleva un millón de dólares. Este torneo es el más importante después del clásico mundial de béisbol en donde Nicaragua ya participó teniendo un trabajo decente aunque no se alcanzó victorias a inicio de este año en un torneo en donde la presentación de Nicaragua fue en Miami. Así que somos 18, estamos distantes de los 12 mejores y esto se va a mejorar siempre y cuando Nicaragua muestre, gane en las distintas categorías porque aquí se hace una evaluación general. En el fútbol internacional, el Manchester City se convirtió en campeón de la Supercopa de Europa ante el Sevilla. El partido terminó una a una, después se definió en tanda de penales y con el marcador de 5-4 en penales, el equipo del City se llevó esta Copa Europea y para el Guardiola fue su título número 36. Así es que sigue avanzando como el gran entrenador que tiene el fútbol internacional. ¿Qué hay con Lionel Messi? Pues de su mano el conjunto del Inter de Miami ya avanzó hasta la final de la League Cup, que es el torneo que se está celebrando por aquí. Ayer le ganaron 4 a 1 al equipo de Filadelfia. Messi hizo uno de los cuatro goles y un equipo que no le ganaba a nadie, que era último lugar, que tenía un pobre desempeño. Ahora va a disputar en la final de la League Cup. El partido será el próximo sábado en Nashville contra el equipo local, contra el conjunto de Nashville y veremos si Messi lleva de ser último lugar hacia la cima, hacia el título a este conjunto de Miami que sería prácticamente increíble todo lo que ya está haciendo, pero la coronación sería mucho más espectacular todo su trabajo que hace en el fútbol de Estados Unidos. Y me despido lamentando la situación de la Universidad Centroamericana, la UCA, que ha sido confiscada por la dictadura y ya el día de hoy hubo una acusación de terrorismo para esta universidad donde hemos pasado miles y miles y miles y ha sido un centro tan importante para los ciudadanos nicaragüenses que nos está golpeando esta situación. El revanchismo de la dictadura implacable contra la universidad. El día de hoy se da a conocer la noticia y el oficio legal es infame hacia esta gran universidad y a las autoridades que tiene alrededor. Así que lamentamos y como todos estamos haciendo, nos solidarizamos con la Universidad Centroamericana y con esta anomalía que está practicando la dictadura allá en Nicaragua con un centro tan importante en la formación nicaragüense. Pulmino, pulmino este programa. Compártanlo y suscríbanse al canal de Darío Medios. Aquí yo estoy informándoles de deportes. Mil gracias.